y bienvenidos de regreso a mi parque comienza la carta con una receta riquísima ideal como para este fin de semana para este calorcito tengo como invitado a un compañero que quiero mucho corre conmigo se llama jorge él no es cocinero es casi ingeniero de sistemas es administrador pero tiene unos dotes en la cocina que muchos envidiamos y dijo yo quiero ir a la carta a compartir una receta que tengo deliciosa fácil de hacer que acá en medellín poco la conocen entonces jorjín muchas gracias por venir qué rico que estés aquí con nosotros gracias cari por la invitación y bueno acepto tu invitación porque quería como tú dices compartir con ustedes una receta de la familia del valle pero pues que digamos que en la familia hemos mi madre le tomó una pequeña adaptación realmente en digamos que en teoría es una receta de mi abuelo del lado de mis padres y mamá pues digamos que fue la que la digamos que la acto le puso ese sello le puso ese sello de las patiño que es la familia mi madre y bueno pues digamos que va acá para compartir con ustedes es una receta muy vegetariana no somos vegetarianos pero digamos que siempre la usamos este plato en semana santa por el tema de la vigilia entonces digamos que era el plato ideal pero pues digamos que en cualquier momento se puede compartir en cualquier momento jorjín y también como les decía el corre conmigo es deportista entonces vean una receta saludable ideal como para estos días antes de carrera para que todos la disfruten la hagan la compartan entonces vamos a ver los ingredientes que necesitamos para que comencemos porque tiene su proceso gracias bueno para nuestra receta de torta de pan de bono que yo esperaba que fuera dulce pero es salada vamos a tener pan de bono papa amarilla o papas criolla cocida o gao que básicamente cebolla tomate aceite sal pimienta y color huevo cocido leche queso campesino y cilantro pare de contar si o no jorjín ahí tenemos los ingredientes que necesitamos ahí en pantalla estamos viendo todo el mise en place se ve como que fueran muchas cosas pero realmente yo creo que acá no hay complicaciones papas todos tenemos huevitos todos tenemos pan de bono indispensable para la torta de pan de bono y jorge en manos a la obra cuando digas listo cari entonces vamos a preparar el hogado digamos que esto es un hogado muy tradicional simplemente por aquí si porfa no me quiso prender aceite yo utilizo cebolla cabezona o cebolla roja que me gusta mucho porque da mejor sabor entonces acá tenemos cebolla esperemos que se caliente un poquito finamente picada finamente picada para que no se sienta y bueno y mientras ahí tenés entonces el tomate como ya licuado o qué proceso tiene ese tomate ese tomate lo que hice fue que lo cociné un poquito para quitarle la cáscara y ya luego lo pasé pues por un procesador de manual listo listo y por el color creo que es un tomatico más bien maduro el que escogiste la verdad cari idealmente que fuera muy maduro muy rojito a veces es difícil conseguir tomate en esas con esas características pero bueno pues digamos que no como todos nos adaptamos listo y me gusta ese método de hacer el el hogado porque muchas veces cuando lo hacemos en pedacitos no nos queda tan jugoso y creo que para la receta es indispensable que quede más bien como sal sudito totalmente de acuerdo cari digamos que eso es una una muy buena observación dependiendo obviamente dependiendo lo que vayamos a preparar pues digamos que se hace una adaptación a niños demasiado sencillo simplemente sal entonces a bueno aquí importante debe quedar un poquito fuerte de sal porque ya luego a lo último la vamos a echar leche entonces como para equilibrar ahí los sabores se le reduce mucho entonces yo por eso lo preparo un poquito pasado de sal pero pues digamos que como todo pues como muy al gusto pues de la persona pues si le gusta bajito de sal y sabes que jorge o sea yo veo que se ha popularizado como una creencia de que la sal es mala y la sal no es mala para todos hay personas que tienen restricciones en la dieta con el tema de la sal porque de pronto tienen hipertensión o tienen algunas afectaciones a la salud que le impiden como ese consumo de sal pero recordemos que la sal por ejemplo nosotros que somos deportistas y que estamos en ese tiempo precarrera es indispensable para la hidratación también para la coagulación de la sangre para el intercambio celular entonces no nos dé miedo consumir sales más es más peligroso cuando no consumimos sal porque el cuerpo no tiene como como reponer esa falencia de sal mientras que el cuerpo si tiene como eliminar el exceso de sal entonces con toda confianza jorgin hay que cogiste otro condimento que color le he hecho color porque también como al final lleva la leche entonces queda muy blanco entonces digamos que le queda poco poco atractivo entonces yo le echo colorcito pues para que le dé un tono pero si de pronto no tenemos color pero tenemos cúrcuma cual tenemos de pronto unos tomates bien bien coloraditos no es necesario si o no también le echo un poquito de salsa soya rico también hay que tener cuidado con la salsa soya porque sabemos que es es saladita y ya habíamos salado entonces con cuidado con cuidado bueno jorgin entonces yo hago un recuento llevamos cebolla la pasta de tomate que habíamos licuado pues básicamente sal pimienta salsa soya el color y listo eso ya está y sazonándose podemos dedicarnos a otra cosa o que más vamos a hacer no yo creo que bajemos la temperatura a ver en medio dejemos en medio listo y ya lo que vamos a proceder es a echarle si la enrique el cilantro yo sé que para muchos puede ser bajémoslo se le echamos buena cantidad de cilantro y también todo finamente picado y el cilantro es súper aromático me encanta yo creo que ahorita aquí con la leche cari le bajamos la temperatura listo y le echamos la leche leche de vaca normal normal pues yo siempre en la casa siempre utilizamos leche entera semi descremada ok bueno entonces digamos que este es como el resultado final ya más bien como sí como muy amarillito como un caldito se ve sí como un caldito como tal listo y bueno no digamos que como te decía en un principio cari una receta muy apetecida de la familia hemos tratado de encontrar realmente sus orígenes en algún en algún momento habíamos encontrado algo similar y decía que era una sopa pandeón pero realmente lo que vimos que lo que logramos encontrar del valle como sea para cuando una era realmente una sopa era como muy muy calduda esta realmente es es muy sequita y por eso es que nosotros la llamamos torta pandeón pero tienen pues una preparación muy diferente bueno tenemos para que entonces nuestra salsita ya lista que con qué vamos ahora con este hogado ya listo ya podemos comenzar a proceder con el armado de la torta si se arma muy similar a una a una lasaña ahora vamos por capas entonces ahorita vamos a comenzar a visualizar entonces hacemos entre cada capa siempre colocamos de este hogado para que todos los ingredientes queden bastante mojaditos entonces papa amarilla pan de bono queso huevo y volvemos a repetir eso va a quedar súper rico jorge listo cari entonces yo creo que estamos listos para para comenzar a armar pues yo ya traje previamente entonces las papas están cocinadas el queso campesino ya está acá en tajaditas también bastante delgaditas listo listo entonces cari que voy haciendo si quieres tú me puedes ayudar con las papitas que las papitas así vamos a cortar tajaditas muy muy delgaditas muy muy delgaditas es como así como así está bien sí listo entonces estas papas están precocidas papa criolla facilito esto yo creo que queda como que se deshace en la boca riquísimo y tampoco requiere mucha cocción pues ni mucho secreto no la papa amarilla tú sabes que ella es muy delicadita entonces hay que cocinarla pues muy a fuego bajo para que no se no se desharine exacto porque se desharine es importante digamos que esto sí es como dicen por ahí secreto el secreto de la abuela pues cocinar las cosas con tiempo es decir yo normalmente cuando vamos a preparar esto en la casa yo por la mañana dejo papas cocinadas los huevos cocinados ya todo listo logado porque es bueno que ya las cosas estén frías para que cuando las cortamos haga un buen corte y no se y no se desbaraten importante por ejemplo mira cuando vamos a hacer puré es importante que la papa todavía esté caliente pero para este tipo de preparaciones si es importante que la papa ya haya reposado y que no esté caliente entonces aquí cari simplemente vamos yo soy bastante como organizado entonces colocó aquí también lo aprendemos jorge hay sí pero coloquemos en medio no más listo ahí está bien eso allí mientras para que vaya cogiendo calor bueno entonces como yo estaba hablando mucho hago el recuento de lo que hicimos en esta que armamos una base cita de salsa de la que teníamos cierto una capita de papa más salsita le está agregando jorge en este momento y jorge eso se ve tan rico esas papas solo con esa salsa así igual que igual que la lasaña es importante pues que todos los ingredientes queden muy bien cubiertos pues de la de la salsa que uno les esté colocando casualmente ayer tuvimos lasaña y veíamos si la importancia pues como del carbohidrato que en el caso de la lasaña era la pasta aquí vemos que el carbohidrato principal entonces es la papa y el pan de bono y en la lasaña teníamos un queso que estiraba mozarella y acá tenemos un queso campesino sí o no sí este ya el igual igual que la papa entonces pan de bono tú lo si lo consigues en esa presentación o en rosquita bueno pues digamos como uno lo lo consiga está bien ojalá pues que sea un pan de bono que tenga buen saborcito pues porque digamos que una cosa que yo bueno yo realmente como y lo dejo cari yo soy de cali desde el año 2014 estoy acá en medellín y curiosamente en medellín o acá digamos que una cosa a diferencia de los de cali es que casi no hay panaderías o no hay buenas panaderías en cali hay bastantes panaderías casi que hay una panadería en cada esquina y como dato curioso normalmente las panaderías son de países pero en para nosotros para acá y hacer panaderías pero acá en medellín pues yo no he visto como muchas panaderías hay algunas contadas y bueno entonces miren que jorge pregunta importante el pan de bono se puede reemplazar por de pronto al mojábana que a veces uno encuentra como más fácil pan de yuca pues cuál es tu experiencia no podría intentar uno con almohábana acá realmente el pandón o casi no lo he visto acá se usa más escuchado que pan de queso sí pero pues en últimas como la lo son son primos cercanos diría yo entonces jorge yo creo que está armada así como la lasaña también se puede hacer en moldecitos o en refractaria sólo que aquí pues por la comodidad de que tenemos la estufa eléctrica tu propuesta fue hacerlo en sartén pero en la casa yo siempre la preparo en sartén realmente si se puede digamos que yo traje acá ya previamente un moldecito en un refractario pero pues digamos que pues como yo te digo que esto es de la familia muy de los abuelos pero obviamente en esa época no habían no habían hornos entonces siempre se preparaba en un sartén ya cuando estaba en la estufa ya cuando estaba todo armado se coloca a fuego bajo tapada y listo sabes que me gusta mucho la utilización de este queso en esa preparación porque yo creo que le da un toquecito como si como muy artesanal como muy de la familia cari aquí ya estamos colocando entonces el huevito capa de queso aquí ya de una vez me fui directamente con capa de huevo y con el huevo si realmente no me complico mucho y lo y lo parto aquí directamente y también tratar de que sea como delgado todo lo hemos hecho como muy delgadito para los que se preguntan que bueno que tantos ingredientes necesitamos para cuántas personas normalmente casi que es bueno un pan de uno por persona un huevo por persona dos papas amarilla entonces digamos que ya con eso bueno somos dos personas tres personas seis personas pero ya más o menos con eso pueden calcular que tantos huevos o papas que van a requerir y me gusta mucho porque realmente sale muy económico y muy fácil de hacer acá no hay ingredientes extraños pues vemos y decimos ahí como que lo que tiene más complique es conseguir un buen pan de bono pero de resto el hogado la salsita que nos enseñaste a hacer fácil los huevitos todos los tenemos en la casa que eso pues me parece súper chévere porque de verdad que yo no conocí esta receta me encanta la cocina caleña y realmente pues nunca había tenido la oportunidad de hacer una tortita de pan de bono tan rico con el hogado hay que ser generosos porque el secreto de esto es que como te digo que todo quede muy mojadito mira que con la cantidad que nosotros preparamos básicamente nos alcanzó para una capa aquí la idea es que repitamos una segunda capa entonces yo traje acá ya un hogadito listo entonces si quieres me ayudas con otra vez picando papita papita nuevamente qué pena por aquí entonces ágilmente hacemos papita de nuevo entonces pan de bono otra capa de queso más huevito exacto jorge recordarnos tus redes sociales vos pues publicas ahí de todo y yo pues doy fe que hace unos asados buenísimos entonces también el que le quiere escribir por tema de asados que lo contacte el que esté interesado en la receta así digamos que como te digo yo pienso que ahorita hay mucha tendencia en personas vegetarianas que dicen bueno algo diferente intentemos ensayarlo y me pueden escribir a las redes sociales mis redes sociales es coisa de jorge iván sánchez 72 ahí me pueden encontrar en en instagram en facebook entonces me hacen pues la pregunta que quieran hacer jorge muchísimas gracias por tu receta ahí tenemos una un refractario que está listo con la receta ya terminada para que vean el resultado final por supuesto está la vamos a terminar la vamos a probar la vamos a publicar por redes sociales y jorge o sabes que es la alex manía a les manía no algo de alex algo de alex y lo vamos a ver en la siguiente nota de medellín sonoro